La palabra de Nicolás Jiménez Lo mejor para el equipo Bien, ahora a trabajar durante toda la semana un poquitito diferenciado también si se quiere los primeros días, para llegar de la mejor manera al partido que viene Sí, yo creo que ya el lunes voy a estar bien y bueno, con todas las ganas para el partido de allá en casa Qué fuerte, gracias Hasta ahí entonces la palabra de Nicolás Jiménez Nicolás, estamos con Nicolás Jiménez Bueno, que debut de campeonato el gol de penal un gran primer tiempo de Chicago Sí una alegría enorme tanto sufrí el año pasado en primera poder arrancar muy bien y bueno, ojalá no vaya muy bien en el campeonato ¿Crees que el primer tiempo que tuvieron como equipo fue uno de los mejores que pueden llegar a tener? ¿O pueden realizar mucho más de lo que realizaron en la primera etapa? No, yo creo que la cancha nos ayudó mucho, pero bueno, pudimos hacer el juego que venimos entrenando Fue un partido duro, complicado, pero bueno yo creo que con una cancha mucho mejor va a salir mucho, muy bien Se arrancó muy bien la primera fecha ganaron de visitante ¿Qué crees que tienen que mejorar de cara a los próximos encuentros? Yo creo que más un poco más la solidez defensiva que estamos bien, pero tampoco podemos dar ventaja si queremos salir campeón o ir a buscar el ascenso tenemos que ir por todos Muchas gracias ¿Y lo que pasa es que Nicolás Jiménez jugador de Nueva Chicago pasó por los micrófonos de Ciudad No, 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 no